¡Dale Ricky! ¡Sabroso! ¡Dale Saco Están! ¡Saco Están! ¡Estamos seleccionando buenas noches! ¡Y vamos a bailar! ¡Ah! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Cero por cero, cero! ¡Ay papi, me cuento te quiero! ¡Vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Échale esa persona, dicen! ¡Ahí estamos en ese viejo, por el mamarín! ¡Por el jubi, por el robo, el conejo! ¡Para el s-boss y el gato, chibi! ¡Para el famoso gafán y el charrito! ¡Asto para el tercero incantita! ¡Para el doy, como! ¡Y el famoso gringo mosca! ¡Y el famoso chonca! ¡Ao! ¡Y el famoso chonca! ¡Y el famoso chonca! ¡Bienvenidos a nuestro aniversario! ¡Más mamá! ¡A toda la persona! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Sablo para toda la familia Cambrero! ¡En esa noche! ¡Vamos a ir! ¡Escucha la cumbia con sabor! ¡Y las imágenes que viajan hasta Nueva York! ¡Vinadepio! ¡A través de las redes sociales de la Flexi María! ¡Dicumiendo el ambiente de su dinero! ¡En la Unión Americana! ¡Escucha la cumbia con salas! ¡Escucha la cumbia con salas! ¡Súbalo! ¡Escucha la cumbia con salas! ¡Escucha la cumbia con salas! ¡Dale Ricky! ¡Todo el arrasador! Escúchalo que llores, que llores, que llores Que bonito sabor, dice Oye, pero que sabor ¡Súbalo, papá! ¡Esta progresa es Chandy Bachelbero! ¡Los dos mexicanos de Domingo Arenas! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Marros! ¡En su doce aniversario! ¡Aunsecamente señor, están los tres! ¡Para Harold y Pablito! ¡Para Ramadino Ruiz! ¡El amigo reclamada CPLB! ¡Dale! ¡ Mandamos un saludo para Nancia andraide! ¡Para Choparrona von Chines! ¡Para el famoso Jet para el Fano Chor! ¡Para elvin' Calibra! ¡Y el famoso Chuey! ¡Dale esa puesta! ¡Oye! ¡Dale! Vamos a bailar y vamos a gozar Vamos a bailar y vamos a bailar Vamos a bailar y vamos a bailar